Pero ahora seguimos hablando de escándalos que afectan a la Iglesia Católica porque ayer fue detenido en el Vaticano el religioso español Lucio Ángel Vallejo Valda acusado de sustracción y divulgación de noticias y documentos reservados. Valda fue secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede y se sospecha que facilitó información comprometida que será publicada esta semana en dos libros muy críticos con los hábitos económicos del Vaticano. Toma, un español involucrado en el nuevo Batilix, esta es la título. Ahí sí que está el inicio de la recuperación de nuestro país. Dejemos de exportar científicos y empecemos a enviar al extranjero al excedente que tenemos de personas que actúan fuera de la ley. Hoy la prensa italiana adelantaba extractos de uno de estos libros, Avaricia, de Emiliano Fittipaldi, en el que vamos a escuchar a continuación explica dónde iban a parar las donaciones que recibió la Iglesia y que en teoría debería destinar a caridad. Atentos. La caridad de los fieles estaba destinada a inflar un fondo que no aparece en el presupuesto de la Santa Sede y que en 2013 alcanzó los 378 millones de euros. Una sección del informe Mora y Val también arroja luz sobre el destino final del dinero recaudado. En 2010 los desembolsos se hicieron principalmente para gastos ordinarios y extraordinarios de los departamentos y las instituciones de la curia romana y no para obras de caridad. Interesante tema sin duda y vamos a abundar de él. A la vuelta de publicidad, una breve pausa y volvemos en unos minutos. Además del mal uso que se daba al dinero obtenido a través de la caridad, Emiliano Fittipaldi describe en ese libro los privilegios que recibían instituciones eclesiásticas en la compraventa de bienes inmuebles. Hay 26 instituciones relacionadas con la Santa Sede que poseen bienes inmuebles con un valor contable total de mil millones de euros. En otro informe confidencial se especifica que casi siempre las propiedades están registradas al coste de adquisición o al de donación y que muchos edificios gubernamentales están valorados en un euro. Cabe esperar que el valor de mercado real de los bienes inmuebles sea mucho más grande. Bueno, pues con lo que gastan en bienes inmuebles ya podían estirarse y pagar el IBI. Como veis, queridos amigos, al Vaticano le cuestan las casas lo que a nosotros son unas bragas en el mercadillo. Yo por eso tengo tantas casas, porque soy muy limpio y me gusta estrenar una todos los días. Bueno, me refiero a casas, con las bragas no soy tan cuidadoso.